... Bueno, pues ahí estamos viendo en imagen una mítica motocicleta... ...al lado de una mítica presentadora de Honda Academy... ...que es Macarena Jiménez Quevedo y... Mítica no, viejuna, ¿no? No, hombre, no, no tiene nada que ver... Oye, esta moto es mítica y tiene casi un siglo... ...si no que nos lo confirme nuestro invitado Alberto Lavier... ...alberto García Lavier, Alberto Lavier en sus firmas de sus pinturas... ...que acaba de ganar un certamen a nivel nacional... ...de una prestigiosa revista especializada que es motociclismo... ...con una base precisamente de esta moto que hemos visto en imagen... ...¿qué tal Alberto? Hola, ¿qué tal? Pues sí, esta moto concretamente es la 90, esta no es tan vieja... ...esta ha salido hace cuatro años conmemorando el 90 aniversario de la firma... ...y bueno, sobre esta moto es la que hemos trabajado para hacer... ...el diseño con el que hemos ganado. Bueno, bueno, Max Fritz, que fue el fundador de BMW... ...Baviera Motorwagen, si no nos equivocamos, ¿no? ...que es una firma del sur de Alemania, de la zona de Baviera... ...mítica, todos conocemos las motos y los coches... ...que lanza a través de la revista Motociclismo... ...un certamen de pintura pero vinculado también con el motor... ...y ahí que fue Alberto, presentó sus bocetos y que se lleva el primer premio... ...¿no sabemos si le han regalado una moto? Una moto, lo que me han dado es un reloj suizo que tampoco está mal... ...y pero bueno, que realmente a mí la pintura es lo que más me gusta... ...y bueno, lo estoy compaginando con la ingeniería y vamos ahí viendo lo que sale por ahí, ¿no? Alberto, ¿de dónde te viene la pasión por las motos? A mí desde chico, mi padre es que era árbitro... ...y bueno, el único que pita en primera división, Amador... ...le mando aquí un beso, ya que estamos... ...entonces él pitaba fin de semana sí, fin de semana no... ...y entonces cuando venía de viaje me traía siempre un cochecito, una moto... ...y desde chico pues me gustan... ...desde que tengo 3, 4 años colecciono coches y motos... ...y bueno, yo me levantaba para ver las carreras cuando eran en Japón... ...y veía a Aspara, a Carlos Cardú, a Cito Pong, a todas estas entes... Bueno, ¿y la pasión por diseñar motos? Bueno, a ver, yo diseño motos y lo que me echen... ...yo por ejemplo el año pasado tuve un certamen aquí en El Pópulo... ...y bueno, una exposición que fue la primera que tuve individual... ...pintando a óleo y yo pinto de todo, o sea, pinto desde naturaleza... ...flores, animales, retratos, de todo... ...lo pasa que las motos y los coches es uno de mis puntos fuertes... ...es lo que realmente más me gusta... ...pero vamos, que yo pinto lo que es Etercio... Aquí digamos que lo que haces es un poco unificar tu profesión... ...también como ingeniero con tu pasión por la pintura... ...vemos unas láminas que nos has traído... ...no sé si podemos ir viendo algunas y nos vas explicando un poquito... ...cómo ha sido el proceso del diseño de este premio... ...que te han dado la revista motociclista... ...en todo dibujo, bueno, esta es la moto digamos de 1923... ...esa sí tiene casi un siglo, ¿no? Esta sí... ...vamos a... ...a digamos es la moto originaria... ...sí... ...entonces si te fijas en lo que es la cartela... ...esta la cartela sí que la he utilizado yo, la he reciclado para mi dibujo... ...vale... ...y a partir de esto, pues bueno... ...la primera fase siempre son los bocetos... ...este es uno de los primeros... ...o sea, yo lo que he intentado siempre es respetar... ...dentro de lo que es la esencia de la firma... ...porque por ejemplo los tanques son con forma más o menos cuadrada... ...el motor bósser... ...bósser quiere decir... ...bueno, bósseres del inglés boceadores, como tú sabes... ...entonces el movimiento de los pistones es como así... ...como si estuvieran chocando, por eso se llaman bóssers... ...y son unos muy voluminosos... ...tú ves una BMW y la conoces porque es un motor muy grande así, ¿no? Entonces pues este fue uno de los bocetos originales que hice... ¿Qué técnica utilizas para los bocetos, Alberto? El boceto siempre, bueno... ...aquí me trae un poquillo lo que utilizo... ...el lápiz de 3H que es para... ...va a hacer dibujo básico... ...después la goma, lógicamente... ...un lapicero azul, por ejemplo... ...para ir dando ciertos tonos, cierta sombra... ...rotuladores pues de tonos grises... ...y este es un calibrado... ...es como si fuera un Rotring... ...los Rotring tú sabes que antes se... ...se rellenaban... ...se cargaban de tinta... ...y te ponían perdido todo normalmente... ...te ponían finos... ...no era lo que sabía, los ceos llenos de tinta... ...o el tarrito de colonia del copa y limpiando en ese qué... ...bueno, los que hemos estudiado ingeniería... ...los que hemos estudiado ingeniería en los 90... ...sabemos todavía lo que es eso... ...ya después con el autocad y esos programas ya... ...eso ya no mola tanto... ...a mí la... ...yo que soy un romántico... ...y todo lo que sea tinta y cosas antiguas me gusta... ...este por ejemplo es otro de los bocetos que hicimos... ...con acuarela... ...se puede ver... ...son partes ¿no? ...de lo que es el resultado... ...claro, claro... ...o sea digamos esta es la fase inicial... ...para ir tú haciéndote la idea más o menos de lo que quieres pintar... ...son detalles ¿no Alberto? ...es un estudio de detalles ¿no se puede decir? ...los detalles son estos por ejemplo... ...los detalles cuando ya tienes claro... ...lo que quieres hacer... ...pues ya... ...vas a la... ...a cosas como... ...no sé... ...en concreto eso es el manillar ¿no? ...sí, la maneta ¿no? ...esta es la maneta de freno... ...el puño de agarre... ...esto por ejemplo... ...aquí vamos a ver otro detalle ¿no? ...si lo mostramos... ...este es el frontal digamos del motor... ...esto no veas... ...esto para hacerlo... ...le echas un montón de horas ¿sabes? ...y aquí los latiguillos con rotos... ...claro, claro... ...porque aquí como te equivoques... ...es lo que está hablando Kike... ...que o sea aquí tú no puedes borrar con el autocar... ...aquí como... ...como te equivoques... ...o le das con un poquito de ti... ...pego la cuchilla no sé qué... ...o así se queda... ...esta es una de las tapas del motor... ...ves aquí se aprecia por los tonos de rotuladores... ...en grises y el rotary... ...y este es el diseño definitivo que es el que ha ganado... ...a este lo que sí se le puso... ...por la parte de fuera es el marco que hemos comentado antes... ...que digamos que es la cartela de la moto originaria... ...sí, no, no... ...pero se aprecia perfectamente el valor que tiene ese diseño... ...que además ha sido reconocido con ese premio con... ...alberto, ¿qué es lo que se ha valorado... ...perdón compañero, ¿qué es lo que se ha valorado en este premio? ...pues yo creo... ...a ver... ...aquí hay varias cosas... ...está por una parte... ...lo que estamos hablando... ...mucha gente utiliza el autocar y... ...sabes, y programas informáticos... ...la artesanía, ¿no? ...claro, yo creo que aquí es un poco... ...lo que es el diseño en sí... ...que yo creo que es bastante bueno... ...está muy elaborado... ...porque los detalles te cuesta aquí muchísimo sacarlo... ...y bueno, yo creo que se ha valorado un poco el conjunto... ...no, pues lo que es el diseño en sí... ...el arte, que realmente es lo que a mí me... ...más me congratula... ...me satisface, ¿no? ...que se te valore... ...pues la parte artística y el trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo han recibido en el departamento de diseño... ...de ahí de Navanti a este premio? Imagino que te estarán ya... ...allí estarán ya un amigo súper contento siempre... ...estarán deseando ya que te... ...bueno... ...te enseñen más cosas, ¿no? Sí, bueno... ...que también me hacen más cosas... ...allí lo que pasa es que hacemos barcos... ...que tampoco tienen... ...tienen motor también... ...pero es la cosa un poco diferente... ...y... ...y bueno, bien... ...para qué, muy contento... ...contento... ...Alberto, imagino que este reto... ...una vez que lo has superado, claro... ...pues ya estarás mirando otras cosas, ¿no? ...teniendo en cuenta la pasión que te mueve... ...yo la verdad que estoy loco... ...porque me llame BMW... ...a ver si puedo hacer alguna cosita con ello... ...compáinarlo con los barcos... ...que estaría muy bien... ...hombre, necesitamos talento aquí, ¿eh? ...en Cádiz, en Navantia... ...sí, ya, pero bueno... ...si te llaman Dica a tiempo parcial... ...esto es como si te llamas en Real Madrid... ...se te llama la señora Merkel, le dices... ...perdónese, señora Merkel... ...no, no, no, que yo quiero estar aquí también... ...en Cádiz y ofrecer mi arte... ...claro, me dedico un tiempito aquí... ...pero que si me tienes que llamar a Merkel... ...mejor que me llame Claudia Schiff... ...es una que esté mejor... ...porque la Merkel a mí no me... ...no me muere mucho... ...pero... ...acabo de ganar las elecciones, por cierto... ...o sea que... ...la señora Merkel... ...ella es la que tiene el poder... ...yo no digo nada, pero que... ...es un poco así... ...bueno, pues... ...magnífico. Alberto, has hablado de tu padre... ...te acuerdas de mucha gente... ...no entiendo cuando te vienen estos reconocimientos... ...sí, bueno, está claro... ...o sea, hay que agradecerle siempre por la familia... ...la pasión te viene por ahí, claro... ...sí, sí, claro... ...y bueno, este premio en sí, pues a mi madre... ...se lo quiero dedicar... ...porque es la que no te falla nunca... ...la que está ahí siempre y la que... ...las madres, eh... ...está claro... ...como madre, nada más que hay una... ...y nunca te va a fallar... ...eso está claro... ...y bueno, y Ángel Nieto, el pobre que se murió... ...pues bueno... ...tuve la suerte de conocerlo hace... ...5 o 6 años... ...porque yo antes estaba mucho por Madrid... ...estaba trabajando allí, haciendo cositas... ...y coincidimos en una fiesta... ...estuve hablando con él y el tío era un crack... ...o sea, tanto como a nivel deportista... ...que el 12 más 1, pues eso... ...13 títulos mundiales de moto... ...para un aficionado a las carreras de moto... ...desde luego que... ...claro, claro... ...y aparte que era un tío súper enrollado... ...muy dicharachero... ...o sea, muy sencillo, muy llano... ...no tenía tontería ninguna... ...yo conocí a mucha gente, ¿sabes? ...de Madrid, de la tele, de Famuseo, no sé qué... ...y la mayoría son tontos... ...hablando un poco... ...que van de rollazo... ...que no son... ...que se puede hablar como con vosotros... ...que sois muy simpáticos... ...sabes que... ...aquí no, aquí no, eh... ...los de la tele... ...aquí no hay rollazo... ...no, eh, no hay rollazo... ...oye, que tengo yo que decir esto... ...entre tú y yo... ...y que no nos escucha nadie... ...estoy rodeada de... ...bellezas... ...sí... ...porque aquí hay dos miscadis... ...tenéis envidia, eh... ...sobre todo teniendo en cuenta que son miscadis... ...no, aquí es que eres el miscadis... ...es que, ahora has dicho... ...no pasa nada, no pasa nada... ...son facetas, en fin... ...bueno, pero escuchad, por encima de eso... ...y sobre todo eso está aquí un ingeniero... ...que ha sido capaz de ganar un certamen... ...a nivel nacional de diseño... ...en el que se aúna su pasión por la ingeniería... ...y por, eh, por la pintura... ...eso es mucho más importante... ...sí, la verdad que sí... ...y así, igual que tu trabajo... ...en Navantia... ...que es talento de aquí de la tierra... ...y eso es lo que valoramos sin duda... ...eh, eh, bueno... ...yo quería saber una cosita... ...sí, claro, adelante... ...eh, proyectos... ...eh, en un futuro próximo... ...pues yo ahora mismo seguir pintando... ...o sea, sigo pintando casi todos los días... ...tengo un cuadernito que... ...voy a tomar un café al Pasamarítimo... ...voy a cualquier sitio... ...me llevo mis lapiceros... ...hago mis dibujitos... ...y bueno, y voy haciendo cosas... ...tengo ahora en Málaga una exposición... ...porque por desgracia aquí en Cádiz... ...lo que es la cultura no se mueve mucho... ...y aparte como dice el proverbio, ¿no?... ...que nadie es profeta en su tierra... ...y bueno, pues te tienes que ir... ...muchas veces a Sevilla, Málaga, Madrid... ...a exponer, a mover tus obras... ...y expongo dos semanas en el puerto de Málaga... ...en un sitio así muy... ...oye, Alberto, y siempre con BMW... ...antes he hablado de Porsche, BMW... ...pero por ejemplo, no sé, otra moto mítica... ...firma mítica italiana... ...Ducati, por decir una... ...o no sé, o ya si nos vamos a la Harley... ...la mítica Harley Davidson, ¿no?... ...la belleza es la belleza... ...o las indias... ...como las mujeres bonitas... ...puede ser una rubia o una morena... ...o sea, a mí me gusta la belleza en sí... ...o sea, no es excluyente, ¿te gustan...? ...no es excluyente, claro... ...o sea, BMW a mí me gusta desde chico... ...siempre... ...tienes predilección, ¿no?, por la marca... ...sí, de hecho yo siempre he tenido coches... ...tengo un BMW... ...y en sí la marca pues me gusta mucho, ¿no?... ...pero que bueno, que no... ...si es Mercedes o... ...o Porsche o Ducati... ...tanto coches como motos... ...pues bueno, estamos abiertos... ...a lo que nos puedan ofrecer... ...que nosotros encantados... ...y por qué no nos vamos a las míticas... ...Mobilete, por ejemplo... ...estas españolas, o las Derby... ...bueno, la Derby es la bala roja... ...que esa siempre ha sido una moto... ...pues muy buena... ...la que llevaban el nieto... ...lo pasa que esas motos siempre han sido... ...de pequeña cilindrada... ...y son más rollo ciclomotor... ...y tampoco ahora mismo se están vendiendo mucho... ...de hecho no sé si siguen haciendo... ...scooter y cosas de estas... ...pero creo que no... ...entonces pues bueno... ...quieras que no, pues esto es lo que mueve... ...más marketing, más dinero... ...el MotoGP, ¿sabes?... ...por las míticas, ¿no?... ...Honda, Yamaha, Suzuki... ...BMW, Ducati... ...pues todo está así... ...entre Japón y Alemania... ...y el Estado único... ...ya digo que es lo que nos echen... ...que no... ...pues nada, las míticas balas rojas... ...como decía Derby... ...que son fabricación nacional... ...o han sido fabricación nacional... ...y también tenemos que hacer un guiño, ¿no?... ...a nuestro talento de aquí... ...por supuesto... ...claro que sí... ...oye pues Alberto, ha sido un placer... ...tenerte aquí en El Mirador... ...ya sabes que como tú bien dices... ...nadie es profeta en su tierra... ...dice el tópico, en este caso... ...aquí valoramos este premio... ...aquí sí que eres profeta... ...¿verdad?... ...aquí eres el profeta... ...pues claro... ...alberto es profeta... ...valoramos el trabajo y la belleza... ...siempre el trabajo bien hecho... ...pues sí... ...que oye, ¿te gusta el cine Alberto? ...sí, claro... ...sí, bueno pues nosotros todos los viernes... ...tenemos los consejos... ...de cara a aquellos que... ...y aquellas que quieren acudir al cine... ...a ver los estrenos... ...y una compañera que es Carmen Mas... ...es la que se ocupa de ir... ...todas las semanas... ...a vislumbrar cuáles son los estrenos... ...y llevarnos los trailers de esas películas... ...esos estrenos que podemos ver el fin de semana... ...pues vámonos al cine... ...sí, darte las gracias Alberto por venir... ...gracias a vosotros por invitarme... ...y encantado de estar aquí... ...y enhorabuena... ...muchas gracias... ...oye, y que estate atento... ...que vamos a ver los estrenos de cine... ...muy bien... ...vamos... ...saludos a todos... ...y como cada viernes estamos aquí... ...en los Cines Bahía de Cádiz... ...para ofrecerles los estrenos... ...que tendrán lugar en este 6 de octubre... ...y vamos a comenzar con una de ciencia ficción... ...que nos llega desde Estados Unidos... ...la secuela de Blade Runner... ...donde veremos a una ana de armas adaptada... ...totalmente a este mundo... ...Blaid Runner 2049... ...y pasamos a una comedia española... ...Toc, toc... ...una serie de pacientes... ...coinciden en la clínica... ...de un prestigioso psicólogo... ...y todos ellos tienen algún tipo... ...de trastorno obsesivo compulsivo... ...y de una comedia a un drama... ...a la montaña entre nosotros... ...donde veremos entre los protagonistas... ...a Kate Winslet... ...y terminamos con Tu Mejor Amigo... ...estos son los estrenos... ...para esta semana... ...esperemos que lo disfruten. Todas las civilizaciones... ...se han construido a costa... ...de una mano de obra desechable... ...pero yo solo puedo fabricar... ...unos pocos... ...feliz cumpleaños. ...las cosas tienen un orden... ...es lo que hacemos aquí. Han pasado 30 años... ...desde los acontecimientos... ...ocurridos en Blade Runner... ...el oficial K... ...un Blade Runner... ...cazarreplicantes... ...del departamento de policía... ...de Los Ángeles... ...descubre un secreto... ...que ha estado enterrado... ...durante mucho tiempo... ...y que tiene el potencial... ...de llevar a la sociedad al caos. Eres poli... ...una vez tuve tu trabajo... ...se me daba bien. Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. Su investigación... ...le conducirá a la búsqueda... ...del legendario Rick Deckard... ...un antiguo Blade Runner... ...comparadero desconocido... ...que lleva desaparecido 30 años. Denis Villeneuve... ...dirige esta nueva historia... ...inspirada en la obra clásica... ...de ciencia ficción... ...de Philip Cadick... ...que cuenta con Ridley Scott... ...como productor ejecutivo... ...y que han co-escrito... ...los guionistas... ...Michael Green... ...y Hampton Fencher... ...autor del guión... ...de la película original. El reparto de los actores... ...está compuesto por... ...Ryan Gosling... ...Anna de Armas... ...Jared Leto... ...Robin Wright... ...Dave Bautista... ...y Harrison Ford... ...que retoma su papel... ...como Rick Deckard. Siempre te lo he dicho... ...eres especial. Tu historia todavía no ha terminado... ...aún falta una página. Te chupo la concha. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Síndrome de Tourette... ...síndrome de diógenes... ...y obsesión por el cálculo matemático... ...trastorno compulsivo de verificación... ...obsesiones con las líneas... ...con las bacterias... ...en la consulta de un prestigioso psicólogo... ...coinciden un variopinto grupo de pacientes... ...con algo en común... ...todos sufren un trastorno obsesivo compulsivo... ...tendrás por ahí un bactericida... ...no, fungicida. ...pero su médico no puede llegar a tiempo... ...ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso... ...así, todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable... ...¿lograrán estas personas mantener sus manías y obsesiones a raya? ¿Llegará el doctor antes de que la cosa se desmadre? ...Vicente Villanueva dirige esta adaptación... ...de la famosa obra de teatro del dramaturgo francés Lauren Baffier... ...la cinta cuenta con un reparto formado por Paco León... ...Rosy de Palma, Óscar Martínez, Alexandra Jiménez... ...Inma Cuevas, Adrián Lastra y Nuria Herrero. A lo largo de la vida conocerás a muchas personas que no te afectarán en nada... ...pero una sola persona puede cambiarla para siempre. Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo... ...Ben Bass y Alex Martin son dos desconocidos que se enfrentarán... ...al mayor reto de sus vidas, la supervivencia. Incomunicados y con Alex herida en una pierna... ...la pareja se verá obligada a confiar el uno en el otro... ...para sobrevivir a las inclemencias en una remota montaña cubierta de nieve. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Cuando se den cuenta de que la ayuda no les va a llegar... ...emprenderán un complicado viaje a través de cientos de millas de tierras inhabitadas... ...alentándose mutuamente para soportar las dificultades... ...y dando origen a una inesperada atracción. Hoy no. No quiero quedarme solo en esta montaña. Yo tampoco. La montaña entre nosotros es una adaptación del bestseller homónimo... ...escrito por Charles Martin que dirige Hania Wasad. Sus protagonistas son Kate Winslet e Idris Elba. Completan el reparto Bob Riches y Dermon Mulroney. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos aquí por algún motivo? ¿Hay alguna finalidad en todo esto? ¿Y por qué la comida de la basura está mucho más rica? Este era yo. Y este también era yo. Y luego fui este pequeño. Un montón de vidas para un solo perro. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio. Toby es un perro que se pregunta el sentido de su vida... ...cuando, sorprendido, se da cuenta de que se ha reencarnado en un cachorrito. Bailey, 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 Bailey. ¡No! Venga, Bailey, hazlo. ¿Qué quiere que haga? ¡Échala, échala! Así, a lo largo de sus vidas, se cuestionará su sentido mientras ayuda a distintos dueños. Pero siempre con el objetivo de encontrarse con el primero. A Iza le encantaba. A veces solo necesitaba una ayudita. ¡No! Lo siento, ha sido el perro, no yo. Pues deberías enseñar al perro a comportarse. La C.E. Armstrong dirige esta película escrita por Katherine Michon. Está protagonizada por Brandi Cooper, como La Voz del Perro, Bright Robertson, Dennis White y Peggy Lipton, entre otros. Había vuelto. Y no tenía... ¡Era una chica! ¡Buena chica, eso es! Tenía una nueva función. Volvían a necesitarme. Y otra vez. Y otra vez. ¡Hola, Coco! Con cada vida. Aprendía una nueva lección. ¡Eh, se me gusta! ¿No nos conocemos? ¿Dónde has encontrado eso? Venga, ¿listo? Intentaba comprender todo lo que había visto. ¿Mi viaje tenía algún sentido? ¿Y qué papel tenía el bacon? Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito. Y San, ¿por qué siempre vas con este chucho? ¿Es porque no tienes novia o algo? El perro se ríe de ti. Los perros no ríen. Tiene gracia. Y vamos allá con la pregunta de la semana. ¿Quién pone música al tema principal de la película Top Top? ¿Y cómo se llama la canción? Si saben las respuestas, solo tienen que llamar a 956-07-9900. Elegir la mejor de las compañías y venir aquí a los Cines Valle de Cádiz del Corte Inglés. Les esperamos la semana que viene.